Smilodon populator, del griego, smile, que significa escalpelo, también del griego, odous, que significa diente, y del latín, populor, que significa devastar o destruir, más el sufijo or, que crea un agente sustantivo indicando la acción de devastar, smilodon populator, diente de escalpelo devastador, smilodon populator. La historia de este nombre es particularmente curiosa, ya que muchos creen que la especie tipo es el famoso smilodon fatalis, de los fosos de alquitrán de Los Ángeles, California, pero no, es el smilodon populator de Sudamérica, descrito originalmente a partir de fósiles procedentes de Lagona Santa en Brasil. El otro aspecto curioso es que seguramente estarás pensando que el nombre de diente de escalpelo es por los característicos caninos gigantes de este animal, pero tampoco, de hecho es por sus incisivos, según lo estableció el paleontólogo danés Peter Wilhelm Lund en 1842, cuando describió la especie, pues Lund no conocía caninos completos en esa fecha, y aunque sospechaba que eran grandes, no les dio tanta importancia como uno podría pensar en la descripción y nombramiento de smilodon, salvo que lo llamó dientes de sable, un nombre popular que fue mucho más exitoso que dientes de escalpelo. Y finalmente, lo de devastador, es porque Lund creía que este félido no era sino una especie intermedia entre un gato y una hiena. Nunca sospechó que estaba trabajando con una nueva subfamilia de félidos, y no con una hiena brasileña rara, así que pensaba que su smilodon tenía una mordida devastadora, capaz de romper huesos, como una hiena, lo cual desde luego no es cierto. Bueno, eso ha sido todo en esta ocasión. Esperamos que este video te haya gustado. Si es el caso, no olvides suscribirte al canal y activa la campana de notificaciones para saber cuándo subimos un nuevo video. Hasta la próxima.